Yo protesto por muchas cosas Yo protesto Destilando mi tristeza en este sol Con la meta de Cencerro y Guacharaca Latir de caja y agonía de acordeón Yo protesto por muchas cosas Yo protesto Por todo lo que yo siento y mucho más Por no poder tenerte siempre a mi lado Y por lo que haya Hay mujer que protestar Por la indolencia Y por tu inclemencia Por la indolencia Protesto yo Y por tu ausencia Protesto yo Por tu inclemencia Protesto yo Protesto yo Y así protestan David Sánchez Ay déjame unir mi lamento a mi protesta Por el dolor de Colombia Por esa gente que vive de esperanza Y por la ausencia desesperante de tu amor Yo protesto por muchas cosas Yo protesto Yo protesto Destilando mi tristeza en este sol Con la meta de Cencerro y Guacharaca Latir de caja y agonía de acordeón Por la indolencia Por la indolencia Y por tu ausencia Protesto yo Por tu inclemencia Protesto yo Protesto yo Porque tu no me quieres Protesto yo Porque tu no me hagas Protesto yo Protesto yo Protesto yo